Quinta parte de 90. Quinta parte significa división entre 5, así que al 90 lo vamos a dividir. Vemos que este primer número es mayor o igual que el de adentro y siempre que sea mayor o igual se puede empezar con él. Así que 5 por cuánto me da cercano a 9 pero sin pasarme? Por 2 se pasaría, así que por 1, 5 por 1, 5. Así debajo para restar y sale 4. Ahora como ya se restó baja el 0. Ahora 5 por cuánto para 40? 5 por 8, 40. Así que restamos acá y queda 0. Como quedó 0 y no hay números que bajen, ahí termina. Quinta parte de 90 entonces es lo que salió acá. 18.